La Guardia Civil continuaba el día 19 de marzo con las labores de búsqueda de los cuerpos de los dos marineros desaparecidos del buque pesquero Santa Ana. El buque naufragó el día 10 en el Cabo Peñas con sus nueve tripulantes, siendo rescatado con vida uno de ellos y dos fallecidos el primer día. Las labores de búsqueda permitieron rescatar los cuerpos de cuatro tripulantes más que se quedaron atrapados en el interior del pecio. El día 18 de marzo, la Guardia Civil dio por finalizada la búsqueda de los tripulantes en el interior del barco, el cual ha sido revisado al completo por el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Al día siguiente, las labores de rescate se han centrado en el exterior del buque. Por un lado, el GEAS se ha sumergido ampliando la zona de búsqueda en dirección a la costa y siguiendo las corrientes que presumiblemente habrían arrastrado a los cuerpos. A su vez, el servicio marítimo con las patrulleras y lanchas neumáticas están revisando más ampliamente la zona de costa y siguiendo los objetos del pesquero que en superficie son arrastrados por las corrientes. El helicóptero de la Guardia Civil desde el aire presta apoyo en el rescate realizando batidas por la zona del hundimiento y ampliando el radio de búsqueda de manera paulatina. A la búsqueda se han sumado patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Avilés que se encuentran recorriendo la costa por si los cuerpos hubieran llegado a tierra. A la búsqueda se han sumado patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Avilés que se encuentran recorriendo la costa por la zona del hundimiento y ampliando el agua de la zona del hundimiento y ampliando el agua de la zona del hundimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!